¡Hola! ¡Buenos a todos! Soy Upario. Estamos a ver con una pele de mierda, jugando una figurita. Para la nueva Conquest ADC. Banear un Au Kwan. Tienen miedo de mi Au Kwan medio. Es conocido mundialmente. Normal temerles. Amigo, ¿alguna vez me diste jugar a Au Kwan? No. ¿Y qué decís? O sea, yo sería un buen Au Kwan, un mal Au Kwan... No sé, depende. Yo creo que podés terminar 20-0 o 0-20. ¿Me confundo? Sí, no. 20-0 nomás. ¿Siempre? Siempre, sin excepción. Lo único que mi Au Kwan siempre se olvida de detonar el 1, amigo. Ah, ok. Tipo, como no lo juego mucho tiene ese problema, ¿vale? A ver. Che, eh... No sé, hace mucho que no juega a Fudita, amigo. ¿Qué anda con este personaje? ¿Tipo, servirá para algo? No sé. Tipo, ¿cuándo fue la última vez que he visto una Fudita Fudanio? No, no. Creo que nunca he visto. Ok, vas a ver la primera y la primera buena. ¿Eh? ¿Bash? ¿Cuántas bombas le tiran estos? ¿Cuántas bombas le tiran estos? ¿Cuántas bombas le tiran estos? Seis. ¿Cómo lo agarramos a Luz Botán en estas filas, no? Siempre un fragante. Sí, está. Horrífico le tiró el chasco, bludo. ¿Horrífico? Ah, bueno. Estaba pensando que capaz salía kill por acá, pero... Ah, la chila. Está la barrota acá, eh. Primero, enemigos spotted. Ah, ¡ah! Ay, no puchea ni los minions, esto. De un combo. Ah, ¿sabes que? Creo que me equivoqué en el Char. ¿Por qué? ¿Cuál tanto... Ah, el DCD. Y una... ¿Y el otro? El Walden. Si en uno es básico capaz estaba mejor Bueno, no sé, igual Ay, agarré el doce Mierda El botón Como abusa del Odin Oh, mira Se murió ¿Tiene que ir, no? Podemos ir acá Ahí, bueno, voy a pushyar yo El Odin se compró a dos barzos Así que no creo que se muera más ¿Qué onda, amigo? ¿Qué comiste? ¿Qué almorzaste hoy? Churrasquitos de bondiola Hombre, no, es que hay récord, ¿no? Si Qué personaje fácil de usar, boludo La rata Vení, vení Ay, los bombimos acá, eh Casi me trollea a todos Tengo ulti, eh Está bien, está bien Porque habrá salido peor la verdad Blink de la rata Esta florita se pone sola en la escoba Lo bueno de la florita daño es que Linkeás y haces daño con el 2 después, ¿no? Tipo, no hace falta meterte para hacer daño Eh, sí Igual mi afrodita es distinta Ah, sí Yo tengo una afrodita de one shot Con poli Con poli, efectivamente Sonotori Por eso, arroba Ay Ay Mira que esa rata ya tiene el stun asegurado, eh Si, si No entiendo nada Ay ¿Qué f*** lo que fue a esta sila? ¿Mucho? Poco No, está jugando esa junta Me metí un 1 ahí Sin sentido, ¿no? Ok Ok, listo Ya apoyó a los minios Te va a la sila Morís ahí, ¿no? Volte de cela Y yo me podré quedar metido acá, la verdad No, 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 no importa Oh, y este barco, boludo ¿Morís? No 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 sé Y la podemos saber matar, inclusive Nah Está, está, este va para vos Jeje Vamos a ver, vas a venir a romperla ¿Cómo corre el mapa? ¿Eso, defiendemos esos mediocampos? ¿Cómo? Ah, me voy a los otros, no más No sé si me voy a los otros Dale rata en derecha Tu fuerza izquierda está bajo ataque A ver si llego a hacerlo No, no llego, boludo Ah, me da la vida que tiene este pibe, boludo Mucha O... Sí, tiene un montón Creo el Blackthorn Oh, es verdad que volvió ese ítem, a mí No, no se saca mucho, ¿no? No 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 Ah Ah Si A, perdón He Acucess caes Van a salir las de la derecha Todo el bug Ok ¿Está bien? No tengo ulti yo Me tiraron todo lo que tenia No se miras salen esos Esta yendo Luis Butón Mira como engancha a la tortuga Yo me siento como un rockstar Me buspe a Joelcino Que onda Que dice Joelcino No estan estas tampoco Que me voy a vaciar respuesta Ok yo aca tengo mi passing bien claro Acá hay tiendita La rata que onda Ya esta por aca Ahi la tenes Si si Que onda a un barco Si boludo Este barco esta en todos lados Y ese barco le sale a las rotaciones Salen las midcams Si si Esta la cira creo Se dará cuenta De esto que solo lo ignoro Hay una tienda aca Si Es mi poli esto Saldrá el red Tendrá el mismo timing A ver La rata en derecha Hola 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 Voy a hacer un mierdino amigo Estoy pensando si sacara el El vinko no La verdad No me decido amigo Wow Lo mato town No me into No uses Como en Proposional Ncief ¿Si? ¿Si? El poli, el de soldar Ah, se murieron allá, no se por acá Ah, que lástima lo hice mal ahí Tampoco de acá, de hecho, mejor lo mataba Oh, mirá ¿Este cabrón, a mí? No, no, no No, el cabrón es buenísimo Lo es, lo es No por salir esto ¿Ves? Uy Me equivoqué, comando No, hay una sila acá Agarro esto y me va a quedar Ultima la rata No va a volver Le he blinqueado a esto No hay una sila No hay una sila No hay una sila No hay una sila La sila Está bien chaca, eh No se quedaba más El chac con regrowth Chacalaca, un corredor Mira tío, un montón de vida el chacalaca ese Si Están acá en las golcams No tengo ulti-shot Chacalaca Que onda allá en la 2, se está por armar ¿no? Y se ve que sea Por mesa A ver voy a ver si puedo one-shotear así Pablo Che, el kusembo, pero cero aporte boludo No, el login boludo ¿Qué pasó ahí? No, 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 boludo no Horrífico el chacal Dios mío, este pie no se va a dejar matar Tío, Blink Tendría que haber sacado Blink yo también capaz Tu torre derecha está bajo ataque ¡Vamos! 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 No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Lo tengo muy chiquito Pero no lo vi ¡Vamos! 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 No sabe que va a decir Si pego algo o no pego nada Vale, no le llega a pegar el 12 Vale Un chocolate acá ¿Por qué está el carón en las horas ahora? No, ni idea No, ni idea No, ni idea Eh... Ah, vienen con TP estos pibes Si Hay una rata acá Hay una rata acá Está muerto, creo ¡Vamos! ¿Tiramos torre? ¡Torre! ¡Aca te casas! A ver, aca te casas ¡Ah, mirá! Bien Es nivel 16, ¿no? Si, pero están todos El hatch y me... ¡Ah! Acá de no perderte mi lazo El carón da... El carón da... El cachemel, el cachemel ¡Mira dónde viene! ¡Cocco! Ahí es que el hatch y... ¿Estás bien ahí? Sí Sí Gol Torre y Gol ¿Ah? ¡Ja, ja! Está acá atrás de eso, ¿no? Sí, lo vi Sí, lo vi Y lo puedo iltear la rata Eh... Tengo muy bien Ah, ya está El Kuzembo... Quería que lo linkeara a él, el Kuzembo El Kuzembo... Quería que lo linkeara a él, el Kuzembo Está quemando aca Está quemando aca Y... Él lo mató el 2 de Sila, ¿no? Que lo dejó plantado a media hora Eh... No sé a qué decirte... ¿A quién? Al Kuzembo Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Ah, le dio el 1 a la Sila Bueno, tenía mucha ida Me parece que medio que le tiraran lo que le tiraran se iba a morir igual Bueno, estoy pensando en hacerme... Cerrucho Crimson ¿Bancás? Y... Puede ser, ¿eh? Puede estar bueno Es un Kalon, ¿no? A ver, lo engancha, ¿eh? Bueno, creo que juega el Kalon, ¿no? A ver... ¿Vamos aca? ¿Vale Sila? Está muerto Ah, el hack, ¿no? El que menos tanquea Sí Espera, espera, espera Llego, llego, eh Tipo, estoy... Me están... Llenando del lobo, ¿no? A ver si... ¿Lo linkeás? No tengo ¿Cuántos? No, 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 no tengo Acá, 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 acá Acá hay el lobo Oh... Buenísimo ¿Nos vamos? Sí Podríamos hacer fire, ¿no? ¿Ahora? ¿Cómo estoy grabándolo? Eh... ¿Querés matar al Hachiman y después vamos al juego? Sí, después se va a matar un montón Vá, igual el Hachiman y luego se está matando ¡Sumbre, sumbre! Sí, es un montón Sí, es un montón Y tendría que ir a ver a la silla yo, pero no le vamos a hacer daño, ¿no? No tenemos bomba, ¿no? No, no. Uy, hay que soltar algo. Ahí la tiró. Ahora se me ha hecho. ¿Te acabó? No sé si hay algo. Ese dios de mierda, bla. Sale de una esquina a stunearme, bla. Y yo estoy subiendo mucho. Se lo esperaba acá. Capaz viene en ellos, o sea... No, en silla ahí. ¿La stuneás? No, fío. Está en el lobo. Salió el lan. Vale, sí. Y... ¿Qué hacemos? Vamos a buscar, ¿no? Están en gold. Vamos por acá atrás Y no es la wey No, no, no No se llega a pushar Ah, el amante de corazón murió Hachi, Chak, me parece O Chak, Hachi, primero que hayan ponido A ver si A ver si Hachi Ulti No me dio el beso, mire No, no se como Se dio Medio, no? Se dio El 2, ¿cuántos lo da? 25, bastante No, mire, si Si, si ¿Puedo más tirar? Tengo bombas Eh, ¿tenes? ¿Puedo más tirar torre acá, Feri? ¿Por acá? Me voy a matar, pero no tengo Esta rata Va a estar esperando justo, ¿no? A ver, mira Voy para ahí acá Oh Podemos dar la vuelta y ir a buscar así Oh, mira ¿El carón? Eh, no estoy bien Los están cerrados, a mitad de vida Estoy yendo Al chaco No? Oh Último rato Oh No tengo que ver el ticho, pero Maté un hatcher Está muerta, ¿no? No Pero mole el chaco No No podemos caer acá Y no, está complicado F*** Te falta de no sacarte mi link Si Último rato No Viste a X Hatch Murió Hatch Tengo Tengo, chácelo, chácelo Oh Oh, Dios mío Tire Ah, me maté justito No sabes lo que intenté hacer ahora Algo O sea, algo que no se puede ¿Qué? Tire a X cuando te vi con poca de 10 Ah ¿Qué? Tire a X Tire a X Oh Qué bueno esto Me maté bueno esto Me maté bueno esto Tire a X 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 ¿Finish igual? Si, no No tiene activos el Hatchi ese Uy, no finicheamos Ah, si, mira Si, si Vamos Ah, pará, pará que tengo que desmutear a la rata ¿A quién? Estaba taunteando Bueno, lo voy a escribir Bueno, bueno ¿A la rata? Si Faste como era el que joder Perdiste como siempre No, muchachos Hasta acá la partidita de hoy No sé por qué siempre que me miro a la cámara Si lo veo los ojos sin cámara A mí Hasta acá el video de hoy Vamos a ver los damage Pero bueno, sacárselas Uy, me dieron gemas Un 28 acá, eh Bastante bien, bueno Bastante, bastante bien, bueno Bastante, bastante bien, bueno